Quiero todas las pulgas en el aire, con el mandato de género. Su primera luna de mí, el juro se dice que por vida entiende. Leirá en una historia como truco al quiera, que les ve y que les quiera. Pero el tiempo baja, y las relaciones se agotan, se cansan. Y a mí lo notan porque está ciega. Y a mí no aguanta la monotonía, no quería ser duermido una sola ría. Las horas desvían sus colegas de copas, yo le pico notas, pero iré y lo notan. Yo ya estaba ciega, pero no era toda, yo dudaba cuántas noches eran, tantas horas eran la jugada. La primera es la escuela más dolorosa, que regaló una fidelidad por cada rosa. Y es que el tritón será tu de mi vida, pero no te ha pasado a ver si te sugerió una vez más. Y el tritón, no es el tritón, no es el tritón, no es el tritón, no es el tritón. Y se va a morir, que sabes que ha sufrido salir, quiero vivir, quiero vivir. Y al dejar las discusiones parece que anda de busca, se vuelve el sencillo y alecimiento y a ella me asusta. La demás se me atrasó en el mejor y el primer culetán, me conformas con tu perdón, no sé un piernazo. Tienes la desconfianza porque no quieres perderlo, pero sientes impotencia. La verdad es que no quieres perderlo, no puedes serlo todavía, te estoy adelantando. Si te pierdes, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas, te pierdas. El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer, sabes que fuera tu vida y no se me haga encima de ti. Te pierdas, si no quieres más problemas, pero no te crees en silencio, si tu carito te pega. Porque no le perteneces, te veras mucho más. El vecino tiene autoridad, será más que el que crece. No puedes despecer, no puedes detenerlo, no puedes hacer más. Si te pierdas, no te desuelven, la vida baja, pasándola por al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal, es obvio. El bestia no te quiere, pero quiere que sea suya para siempre. Si no es mía, no te da que nadie pierde. Te pierdas, no podía pensar, nada, crecer a más. Es que no, cuando ya quiso hablar, ya era demasiado tarde. Tené cuenta que vivía junto al mar. Si te pierdas, es que prefieren acordarse. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!